y y había una que el sangrón anda de sangrón y está por eso no grabé ya le dije a la gente que tendrá de sangrón enojado por eso te grabé ahora si lo subió, ahora si lo subió miren miren como se hace en chapito miren se reparan los güeyes si, con huevos, con huevos hijo de ahí de la cuarta que dice viejo, como que de la cuarta no, era un burrito que atropellamos a la mala pasada no lo dudo, no lo dudo el de marjito el que atropelló ah, todavía hay carne ese? como no hijo, mira que es uno medio durón pero está ahí tanto si me ven y chen el grito pa todos yo soy el carlitos gordo arcio gordo toy que rollo pues, el video del día de hoy se va a tratar de que vamos a ir por el x3 del queisihuis vamos a ir para el tamarindo, quiero pasar por la mariana la perra pero primero que nada, pues no tengo un jalón voy a ir aquí a la autosona a comprar un jalón vamos a esperar a que llegue el casey creo que también va a venir el hurtado hablamos de que iba a venir el no sé, ahorita lo va a marcar el güey vamos a ir tamarindo vamos a rezar al lavado y vamos a ver que más sale pleba aquí se va a poner bueno o algo bien ya saben como se ponen ustedes hay una salendera y esa perra donde la compraste con la chingata de monita la alcoholita que el dueño era oye, no se donde salió oye, esta más chichona que yo salió de adentro allá contigo ¿durmió contigo qué? salió de tu casa güey no eres clave, dormí solo ahora ay, que no ves, que no ves dormita con la perra chiquitín bueno, como les dije aquí ya sale la mariana aquí lo va a abrir vamos a comprar jalón y vamos a esperar al que sigo que está bien, bueno, guapo, hermoso, chulo, precioso yo no empleo, ya había llegado aquí le dije, el mario, quédate arriba le dije, voy por el jalón nomás pero ya que yo aquí pues ya me doy cuenta que hay diferentes tres cuartos este diferente y eso y pues ahí viene la experta este conecta nodriza, remolque todo uno que sea industrial hijo digo ¿es como se llama? del que le cabe a todos pues sí, sí, sí tranquila rana a ver es que la lengua es una y la bola es otra hijo agarra ese lengua con todo y bola pero el que sea como el que el que le agarra todos ah, no está allá uno bueno, ahorita lo vamos a enseñar ¿cuál vamos a comprar? esta caerá pues le hablé a la maria por experto le dijo la chinga tardaba como dos horas pues estaba de noche ese es lo de día pero aquí ya lo vamos a poner de ploder ¿quién te robaron el tapón lo que? me lo robaron me lo robó un camarada que lo conoce pues no voy a decir quién es pero me lo robaron pero me lo botinearon pues ¿yo lo conozco? sí, lo conoce pero pues sin palabras con el viejo ¿entiendes? ¿te lo pidió prestado entonces? sí, sí, sí se fue prestado ¿no viste? no pones de ploder y eso pues cuando era no le divierto los obvios ay como no le dijo que pura falla con la mariana y con esta chinga bueno lo voy a grabar casi llegando el tamarindo le grabo con la mariana pura pinche falla hombre mira, mira le mochó el dedo soy el hombre de una bandera y pongo el pecho por el pantón al tiempo hacerme las cosas no hay que hacer ¿quieren ploder? pues el jalón da nuevecito como lo voy a traer en el carro así pues lo traigo aquí a lavado donde me lo dejan como nuevo ploder con ciertos bolas de instalación ¿aparte? como me quedó la guiira ¡ah! me golpeé no le digo que pura falla con el pinche madre ploder a mi compa lo voy a dejar como si lo acabase de sacar la agencia compa yo siempre los traigo aquí es algo bien ahorita no tarde en llegar el paú lo voy a invitar para allá es una cusca alborotada ahorita va a decir sí, vámonos para allá la cómoda, la cómoda, la cómoda la cómoda se agüita, se agüita se agüita miren, pues ya cambia queda como nuevo brilla el hijo de chingada como espejo miren algo bien ¡vámonos! ¿qué? ¿qué te dije de la Paula? ¿ya te echó para atrás? era era la se calienta pues allá andas haciendo la vuelta yo estoy más flaquito, estoy más gordo pues si si afirmativo, afirmativo ¿y él dónde va? ¡vámonos! no 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 se quiere subir una vieja esa que anda maquillando tarda mucho jajajaj miren, ¿qué les dije? aquí se vino la Paula a la Pau a mi compa Paul perdón es que trae la playera rosa pero roja me confundí pero no le gusta que le diga nada al viejo ¿le da valera? duro ranrol casi no rifa el ranrol aquí venimos llegando a la casa del KCW a ver qué dice porque anda enojado anda enojado algo bien miren, ¿cómo se mira el aparatón? aquí ya hemos lavado ya le pegamos el remolcón aquí ya quedó machín y pues ya vamos jalados pa' el tamarindo pa' ya pa' con mi compa Vitoria a ver qué dice vamos a llegar, vamos a subir el aparato y nos vamos a venir chicoteados porque el hurtado me dijo ayer, ¿qué, qué show? se hace una carnita, ¿sabes? eso cuando llegue fiero jalado ah, pues yo tengo el paro y el hurtado se jaló a comprar la carne y todo el rollo ya la tiene lista dice, no, pa' cuando lleguemos ya va a estar chillando la carne en las brasas así que hay que irnos porque ya está tarde por ejemplo, aquí llegamos al tamarindo aquí es la palapa de mi compa y ahí anda aquí el sangrón anda de sangrón ahorita por eso no lo grabé amor, aquí está acá tranquila ya le dije a la gente que ahorita andaba de sangrón enojado por eso no lo grabé ya les dije anda de malilla ¿cómo anda de malilla ahorita? ah, ando súper hiper enojada me dijo, cálmate no me hables como me aruñó, me aruñó no solo lo voy a enseñar a la gente donde me aruñó pero me aruñó ¿pero contigo estás atojado? ¿eh? ¿contigo? no conmigo, pero andaba de sangrónzote pero con el otro se rebató con el otro se rebató con el otro se rebató exactamente siempre para dar los platos rotos mentira, conmigo no, contigo ¿sigo en mi hijo? sí hijo, sí hijo chérate la cámara de reversa ahí por favor ¿la trae? se roba de serio no me canso de ver como luce pinche bestia roja en esta plebada dale hijo, dale, este en verde me lo va a subir el mariano, miren mira como lo suben para que vean como se gachan los jipitos estos dale hijo, dale hijo, dale hijo sin miedo y ahorita se va a gachar, miren miren, miren, miren han casi reparado los güeyes ¿qué pasó hijo hombre? adelante, atrás está pegando ya ahora si lo subió, ahora si lo subió, miren miren como se hacen chapitos, miren se reparan los güeyes sí, con huevo, con huevo hijo no me decían y la Paula, la Paula va a ser quedó allá con el resultado de cocinero dijo, aquí yo me va a quedar es una certa ahí para la carne viejo por eso se quedó pues a mí me encanta picar dijo así que me voy a quedar aquí con el hurtado según para cuando lleguemos si Dios quiere ahorita la plebadia va a tener lista la carnita asada salchichita asada y todo si le hago así plebadia es que es una chinga se te queda la comida entre los dientes ahorita la Mariana compró un pan ahí y me dio yo compré un pan y me tocó la pura rezaga así quedamos chicoteos porque se acaba la luz y no sale igual el video miren, miren ese jean que recuerdos trae ese jean Kevin con un recuerdo chilo ahí lo van a ver ahí lo van a ver ahí va a salir la mariana está bien al mario no le trae muy buenos recuerdos al mario no le trae muy buenos recuerdos al mario no le trae muy buenos recuerdos porque andaba acá y el conejo lo agarró y no le voy a decir mucho ahorita más adelante es que va a sacar el video oficial uno que se va a dedicar a puro eso no no, si va a ver otro video de esto pero ayer el jefe subió a su historia de instagram unos videos que tenía ahí del 31 de enero cuando vinimos a ese gimnasio y estuvimos cotorreando y agarrando curentes nos pusimos los guantes y a mí toda la gente y él también él cuando acá me dijo lo grabé así para que lo subas un video tuyo Simón pero ahí los tenía y nunca lo subí pues ya lo subió y me dijo toda la gente lo que me está diciendo que quieren ver el video completo y eso y yo tengo otras tomas ahí pues que le siguen a a las que él subió aquí se la va a dejar ahorita para caer en cura está algo bien sale la manera contra el conejo ahorita lo van a ver no le voy a decir mucho aquí vamos jalado para puliche es un de chungue es un de chungue es un de chungue es un de chungue le va de aquí llegamos y pues la neta el Casey me está haciendo el favor porque pues la neta ellos le entienden como le digo de morrillo ellos están acuareados ya en este rollo y yo no pues me dijo que lo vas a meter no pues la neta metelo tú porque yo no la abro como se mira la bestiona roja como luce el aparatón y por el otro lado la plebada debe estar haciendo la carne ahorita que entre para allá les voy a grabar que está haciendo la plebada ya aquí ya quedó la bestia si está que era chilo que como se mira la bestia roja como la mira usted se mira bien como se acaba de salir la agencia va como se acaba de salir la agencia va en 2023 parece ingaza este viejo me viene bien motivado mira miren la pleba por acá mirenlos mirenlos de ahí de la cuarta que dice viejo como que de la cuarta conozco mi viejo que hay unos rivais es un burrito que atropellamos la mala pasada no lo dudo no lo dudo si no anda el de marjita el que atropelló ah todavía hay carne ese como no hijo mira que es una medio durona pero está ahí todavía con esa chichita oye ya hablé bien dije la plebada debe de tener listo todo ya ya no me fallar la plebada por eso le tengo mucha fe no toparlo puede ni cortarlo bueno plebada nos vamos a echar un taco ahorita aquí algo bien no te lo voy a mostrar te voy a saber cual tiene que saber te deje caer el france en el pecho perdón hijo apenas iba a parar el bocado hijo ya como los camarones a los 15 años su madre cuando está medio bocado a medio taco a medio taco te pasan acá por la frente te mira hasta la muela picada hijo de su chingada madre ay 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 esta la paula a la paula dijo mi compa paul el que esta re que esta bueno y el viejo chilo que como esta la plebada la cosa ahi bien bien la carnita como le quedo la plebada la mariana ha mandado por limones trajo 5 limones no mas me preocupa que haya dejado los otros desfalcados limones loco estejo todo a la verga provecho y la niña vamos a medio chile me va a ir pues aqui ya nos echamos un taco aqui a continuacion le voy a dejar las tomas del box porque muchos me lo han pedido por instagram por whatsapp todos mis camaradas la gente se mira bien perro que cae que bien cura se mira bien cura tirando chingadas pero nosotros no entrenamos no hacemos nada pues y ahi fue nomas de que que nos ponemos y vamos nos ponemos para cotorrear nos pusimos de mi combo Humberto el conejo y eso y agarramos por un rato aqui le voy a dejar las tomas para que agarren un curro ustedes tambien para ellos hay golpen la nuca no salúdalo salúdalo verga que me caiga en el otro bato salúdalo al gordo le gusta pegar en la nuca que pasa gordito? no no jajaja al gordo y Boys t 미 verso te corriyo se corrijado miren alegre vétete loco cango que pedo El gordo si te aguanto wey Tu que onda No no jalese la verga Jale gordo Jale jale Cuéntame cachora Cuéntame Por favor Métete gordo Métete gordo Ahí está gordo Aquí se muestra La cadena de perro Para que vean No valiste verga Te da como tres veces el ring Corriste como un gallo corriente Ahí está gordo Esperamos Mi compu Humberto Demuestra ser más valiente Que el conejo No creo que te corre ¿Cómo? ¿A quién le vas conejo? Al Humberto Bueno Aquí se van a pegar duro Estos chavos Deja el Humberto No me traen Humberto Deja el Humberto Dale gordito Dale gordito Para adelante Para adelante Dale gordito Dale gordito No está fácil No está fácil Cierra la barra Cierra la barra A la verga Y el referee un día Vende pues Te pegó el helicóptero Muerto Ahí está bien Hijo de la chica Quítale un punto Un punto menos Sigue A ver Hurtado ¿Quién sigue? Van a decir que yo Pero la neta Me chingué la mano hace día Sigue este Este fue Instagram Este no lo sigue No Los plebes son profesionales Contigo Que se los ponga No, ya no puedo No, ya no puedo No, ya no puedo Vamos a borrar contigo Y es que estos plebones Desboxen profesionalmente Dicen que se los ponga Con mi compa Que gordito Más tarde voy a ir Por el cinturón Porque los plebes Pues los tienen que mandar Personalizar pues Le gordo darse campeón En la cara Todo abajo Sí, sí Enjálese En la cara Sí Y en todo lado En todo lado No Mira cuando hay Puedes pintar un golpeado No hay pedo Hijo de radio Rumble 1 Jalo caballo Jálate Mario Jálate Mario En la cara Todo abajo Sí, sí Jálate En la cara Sí Y en todo lado En todo lado No hay pedo Loco Salve 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 Wow Ay lindo Verga 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 Se lo chingó Con el cohinga Su madre Verga 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 Le pones la cabeza De frente Mario Que pedo Wey No, no Arrímale los guantes La cabeza Nunca Verga ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy contigo Están igual ¿Qué? Ni que fuera De quien Póntelo Con tuyo ¿Por qué no? O sea Con el sí Con el no ¿Qué? y pues como ya vieron ya fuimos para el X3, ya nos echamos un taco y ahí les dejé las tomas donde pegamos una boxeada, las marearon le pegaron una trapeada, a mi también, el chiste es que agarramos cura, nos divertimos, somos de la misma bola, si me hubieran pegado en el box si no lo sube ver, oh si si pero era, va a haber va a haber un video bueno que se me va a tratar de por un boxe, este con este, este con otro y así, algo bien, algo bien no, tenía del 31, no lo con él, no lo había subido la chava carrilla, el gordo al Mario a la gente le pegabas cabezazo en los guantes del conejo, que la verga es que usted sabe que la carrilla es la que chigue tiene que echar el carrillo, un poquito carrillo de uno le decía a él, con la gente todo estuvo bien lo único que estaba mal Mario, es que le pegabas cabezazo en los guantes del conejo y pues agarramos cura pues va a haber un video que se va a tratar puro de eso van a ver acá, con trocito y todo el rollo si bien preparado, yo le voy a pegar sin playera acá con un todo para que no me bote la chichi si, esto estoy echando, se va a entrar va a ser un de mar, yo se que le va a gustar espero este video también les haya gustado estamos a la orden, sigo sumando, pruéamente ooo! bueno!